En esta pandemia y durante el confinamiento se agudizó la violencia contra las mujeres y niñas, especialmente ya lo decíamos, por la vía digital. Especialistas tienen identificadas 13 formas de violencia digital. Es una historia de Saúl Sánchez Lemus. Debido a la pandemia, en México se incrementó de 82 millones a 112 millones el número de usuarios de Internet. Son datos de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, la cual también afirma que el tiempo de navegación en la red pasó de 3 a 8 horas diarias en promedio. Y pues bueno, ahora vas a ir aquí en casa, pues por la cuestión de la cuarentena, la pandemia y todo eso. Estos datos reflejan que ahora la vida de millones de personas como el ICESI gira en torno a las dinámicas digitales, con los riesgos que eso implica. Yo me manejo en mis redes, pues dando consejos de ejercicio, de alimentación, de belleza. Entonces te buscan por Messenger, por mensaje privado, donde tú al momento de abrirlo, pues te das cuenta de que ya te mandaron una foto en ropa interior o sin ropa interior. Además de ciberacoso, LICESI afirma que también ha sido víctima de suplantación, conducta criminal relacionada con el robo de identidad. Da así como un poquito de miedo, porque aparte de que se hacen pasar por ti, te manejan una reputación muy buena. Desde que soy sugar mommy y cosas de esas, y en las redes sociales falsas, es así de que, oye, por tanto dinero, te mando una foto desnuda. Este experto en violencia digital asegura que en el estado de Morelos se ha denunciado la operación de una banda de ciberdelincuentes dedicada al robo de fotografías para suplantar la identidad de mujeres y niñas. Son cerca de 650 mujeres de diferentes edades, desde menores de edad hasta mujeres adultas, que les robaron sus fotografías íntimas. Estas personas lo que hacen es subirla a servidores de descarga y empezar a publicar en grupos. Ey, tengo los packs de tantas chicas y depósitame mil doscientos pesos y descargas el link con todas las imágenes. Tiene que ver con el doxing, que es la exposición, la exhibición más bien de mujeres, de mujeres adolescentes, por parte de cuentas en las cuales no se identifica, peso a un agresor en específico. Aime Vega es investigadora de la UNAM e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales. Asegura que durante la pandemia se ha agravado la violencia digital contra mujeres y niñas y advierte de las consecuencias de estas agresiones. Estos tipos de violencia digital tienen efectos destructivos en las víctimas, efectos psicológicos, es decir, hay un daño a su esfera emocional. Aime Vega asegura que únicamente el 30% de las mujeres que son víctimas de violencia digital lo denuncia. Y de ese porcentaje apunta, solo el 3% de las denuncias se persigue penalmente. Afirma que muchas de las amenazas consecuencia del acoso digital no se quedan en simples amenazas. Es decir, que no estamos hablando de que el escenario digital es una burbuja en la que no trascienden aquellas violencias que son perpetradas en ese contexto. La organización no gubernamental SocialTIC ha documentado 13 formas de violencia digital contra las mujeres, las cuales pueden ser consultadas en su página de internet. Saúl Sánchez Lemus, Noticieros Televisa.